Este lunes comenzó a circular un desplegado firmado por distintos intelectuales, académicos y escritores. Entre otros, Ángeles Mastretta, Arnoldo Krauss, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón. Dicen ellos que los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, es decir, en particular la televisión y la radio, no están dando una cobertura equitativa, digamos, no en términos cuantitativos, que podrían incluso ellos mismos demostrar que en efecto, cuantitativamente, esto es en cuanto a la cantidad de tiempo, se le dedica, digamos, porciones similares a los candidatos a la presidencia de la República. Distinto es el enfoque cuando ese mismo reparto cuantitativo tiene, claro, énfasis cualitativos, que significan un apoyo clarísimo a la candidata oficial a la presidencia de la República. Ese planteamiento ha, por supuesto, también ya generado la detonación en las propias redes digitales oficialistas que niegan que esa situación exista. Por nuestra parte, desde luego nos sumamos a esa convocatoria advirtiendo, y a ustedes les consta, que nosotros en la revista Etcétera, desde hace al menos un año, hemos advertido que junto con el comienzo del operativo de Estado de Andrés Manuel López Obrador para ungir a su criatura, para sentarla en la presidencia de la República, en los medios de comunicación hay una asincronía, una muy marcada tendencia de favoritismo a Claudia Sheinbaum en al menos tres sentidos, lo hemos dicho. Todavía hace un par de semanas lo documentamos. El primer aspecto es el que tiene que ver con el relieve que tienen todas las actividades de Claudia Sheinbaum. El segundo, con omitir absolutamente cualquier equivocación y o contradicho de un hecho respecto de una declaración de Claudia Sheinbaum. Es decir, se deja de hacer periodismo. Y tres, omitiendo cuando no distorsionando la información de quien todavía no era candidata formal, pero ya se perfilaba a todas luces para hacerlo, me refiero a Xochitl Galvez. Cada una de las sesgos se han venido advirtiendo desde la cobertura que en los medios electrónicos tuvo el proceso de selección interna de Morena, que no fue otra cosa. Lo sabemos todos más que una mascarada al respecto. Por supuesto que muchos de estos medios de comunicación electrónicos no dijeron nada y menos aún de la inequidad de ese mismo proceso. Ya no digamos incluso de la presencia en todos lados de la propaganda de Claudia Sheinbaum. Y qué decir, por supuesto, de todos aquellos datos que muestran que hubo desvío de recursos del erario para favorecer a la candidata de Andrés Manuel López Obrador a su criatura. Y no es desde luego que se trate de algo subjetivo que, como por ejemplo en esta exposición que yo haga, tenga que ser reflejado por la radio y la televisión en modo alguno. Me estoy refiriendo a datos factuales, a hechos específicos, a denuncias específicas que ocurrieron incluso dentro de los propios candidatos, precandidatos de Morena, como es el caso de Marcelo Ebrard, ahora doblado completamente, pero en su momento, documentando toda la serie de tropalías, de anomalías, quiero decir, de parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Por no decir el registro de todos los exabruptos que la misma ha tenido, a diferencia desde luego de lo que ha venido ocurriendo con los propios medios de comunicación que apenas tocan, lo tocan de refilón o no ofrecen contexto para la cobertura de las actividades de Xochitl Galvez. Bueno, pues en efecto, a todo eso también hay que señalar, y el desplegado desafortunadamente no lo incorpora porque hace un registro formal, digamos, de lo que significa la cobertura durante las campañas, pues no se le adiciona un elemento clave, que es el hecho de que la mayoría de los medios de comunicación electrónicos lo que hacen es, también en la prensa, pero digamos para seguir puntualizando en estos dispositivos de comunicación, que le dan una preeminencia enorme al presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre la más amplia cobertura, siempre minimizando las críticas que al respecto sus rivales o adversarios políticos expresan, y si a ello le aunamos la difusión de las encuestas, de las evidentes encuestas tomadas como una herramienta de proselitismo de parte de Morena para adquiriendo al mejor postor los números que ellos quieren que les favorezcan, así se difunden para marcar una tendencia artificial, pero que forma parte de métodos de persuasión, relacionadas con una supuesta gran ventaja de Claudia Schenbaum sobre Xochitl Galvez. Entonces, así, claro está, en los medios de comunicación electrónicos que tienen una mayor cobertura que los medios de comunicación impresos, pues se expande con mucho, en particular en la televisión abierta, se expande con mucho, pues el mensaje oficialista, la presencia de la candidata oficialista, en desdoro incluso de la información, en desdoro de la presencia pública, y de las propuestas que la propia coalición opositora hace. Esto implica, desde luego, un registro claro y puntual de una inequidad dentro del propio proceso electoral. Y eso, desde luego, no solo es un contrasentido, como dice el desplegado que estoy comentando, respecto de, pues, todo lo que ha costado a la transición democrática mexicana, el colocar en ley la necesidad de esta propia equidad, sino que también está representando a ojos vistas datos suficientes para decir que estamos teniendo un retroceso enorme al respecto de esa equidad. Por eso, junto con este llamamiento que hace ese desplegado, vale la pena señalar también que se requiere una respuesta, pues, mucho más rápida, menos desde la atalaya y más desde la propia acción, con excepción de personajes como, y de amigos de esta casa editorial, desde luego, como Enrique Krause, por citar un caso, pues los demás, en efecto, no hablan puntualmente de situaciones como esta, solo se concurre en un desplegado de estos que representan las manifestaciones políticas de viejo cuño y que no advierten, pues, estos elementos que yo les he señalado, como tampoco advierten de la importancia de las redes sociales. Por ponerles un ejemplo que me parece clave, para lo cual les invito a que dentro de unas semanas lean la entrevista que le hice a Enrique Krause, ese formidable historiador que ha acompañado todo este proceso también desde la perspectiva de la crítica a los medios de comunicación, digo, sobre la importancia que tienen las redes sociales, porque el caso específico que comentamos él y yo en ese momento, y que ustedes lo verán en la versión impresa de etcétera dentro de un par de semanas, sí, más o menos un par de semanas, es que, pues, hay eventos que como la marcha en favor de la democracia, o la marcha antes en favor del apoyo al INE, pues, no fueron o no tuvieron la cobertura deseable en los medios de comunicación de electrónicos, ya no digamos tampoco los impresos, sino que en las redes sociales se encontraron un eco fundamental, el papel, ahí sí me parece que el de las redes sociales es fundamental. De los pocos reparos que tengo a ese extraordinario discurso de Cayetana Álvarez es el hecho de que plantee que hay una reducción en la calidad informativa de los profesionales de la comunicación cuando usan las herramientas de las nuevas plataformas digitales, creo que estas son eso, herramientas y su uso, pues, y su calidad depende desde luego del emisor, de tal manera que en las mismas redes sociales, como ahora mismo aquí en YouTube, como podemos hacer en Twitter y en Facebook, el buen periodismo ha de prevalecer y al margen de eso, junto con eso, reitero en este señalamiento de Enrique que me parece de la mayor importancia, que es que en efecto en las redes sociales se encuentra un contrapeso fundamental para que se expanda la información que los medios de comunicación tradicionales están omitiendo y es una lástima desde luego que eso esté ocurriendo, en particular con Televisa. Hay que mencionar las cosas por su nombre porque en efecto es sólo a través de ampliar los mecanismos de comunicación como podemos atender las responsabilidades que también a nosotros nos corresponden como ciudadanos, como usuarios de las redes sociales para poder expandir esta situación, este operativo de Estado del presidente de la República que en efecto a través de la presión como nosotros hemos dicho, como apenas ahora un año después dice este desplegado, a partir de incentivos o de presiones o de amagos y de amenazas porque hay negocios por todos lados con estos medios de comunicación e información que el presidente de la República puede utilizar en contra de los mismos como está presionando a los concesionarios de la radio y la televisión de tal manera que es fundamental tener registro de ello, de esta inequidad y simultáneamente asumir la responsabilidad ustedes, nosotros, todos aquellos medios de comunicación alternativos y ustedes como usuarios para difundir la información que en efecto como se dice en estos casos Andrés Manuel López Obrador no quiere que conozcas que conozcas que conozcas no quiere que conozcas